¿Qué vamos a presentar, chico? Vamos a ver lo que vemos siempre. Está fome, pero... Está muy buena onda para ustedes. A ver... ¡Vamos! Cabio otra, cabio otra vez, chico. Bueno, el índice, ¿qué me parece que estáis tomando clases aquí con la amiga, o no? ¿Por qué clases? Porque la tía está prende, para que da el paracaso, tío, ¿no? Estoy viendo el asiento, a ver si caigo bien acá. ¿Qué te lo tenís muy grande? ¿Ah, no? ¿Entonces para qué me decís? ¡Oye, que soy ordinario! Pero, oye, ¿por qué soy ordinario? ¿Es verdad que les pagaban 10 lucas la semana por venir antes, o no? No, mentira. ¿Cuántos eran? ¿20? ¿No les pagaban ni para la micro? ¿Ahora, tío? Pues ya no tenía que perder. No, va a pasar nada. ¿Ustedes creen que estos cabros no alegan porque le pagan 30 lucas semanales? ¿Ustedes creen que no alegan y ahora se hacen los toros? Aunque no hayas empagado, eso no es igual. ¿Qué te pasó, Morticia? Dime, ¿qué te pasó, Arturo? ¿Qué te pasó, Morticia? ¿Por qué? ¿Qué es, amor? Porque así me vistieron. ¿Qué te vistió así? Es muy fea la ropa que les pone. ¿No te gusta la ropa? A mí me gusta, sí, me gusta. Ustedes nunca tienen nada que alegar, compadre. El otro día me pusieron un vestido feo. ¿Nadie te cae mal? Eh, tú me caes mal. ¿Se ha puesto más fome desde que llegaron ustedes? Sí, bueno, es que igual... La dura, pero no es mala. No, es señor Eduardo Domínguez. La fome ya. No, 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 no. Señor Domínguez, señor Zoiza, son todos mentirosos, nadie se tiene mala, todos se tienen bien, no es posible. Dice que es malo y ahora dice que es bueno. Ahora viene lo inesperable que se va a entregar a Capilla y va a hablar como saborano, ¿no? No, para nada. Tiene este acento, ¿no? No, para nada. Dos minutos para ir al aire. Dos minutos, no, no, hablo como saborano. ¿Por qué te merece Roberto Tapuz? Roberto, sí, buena onda. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo hay hablado con él? ¿Sabís qué buena onda? Es más pesado. No, no, sí lo conozco antes. ¿De dónde lo conocí? Por ahí. Menos mal que no haya venido más aquí a la tele. ¿Por qué es una mentira? No, no, no dije una mentira. ¿Por qué es una mentira? No, no, yo vine aquí a visitar a la gente, vine a ver el programa. ¿Echai de menos programas? He hecho de menos a la gente. Me conoce, la verdad, no te interesa volver a este programa, ¿cierto? Es verdad. ¿No te interesa? Eh, me gustaría, pero pensándolo bien, pensándolo bien, pensándolo bien. ¿No chanta los de acá? No, no, pero por otras razones que no quiero volver. Peter Pan, ¿vos a vos que te veo, te veo conmina o soy chaca? No, se va a ir mi amiga, se lo va a ser. Es verdad que se me dio ya, te cortaron. Chicos, ¿te echaron del estudio? ¿Vos está aislando con tu mamá? ¿Estoy triste? Sí, estoy triste, nadie me quiere en este programa. ¿Interrumpa tu backstage? No, no te preocupes. No, no estoy ni ahí, sí le corté a mi mamá. Es que la tele para mí es más importante que mi familia. Tú sabes que a mí me gusta figurar. ¿Por qué te echó todo el mundo, viejo? No sé, porque a los cubanos no les gusta que los le ceden, pues les gusta quedar siempre bien, pues. Bueno, este es el aplauso del público entonces para Chico Jano. ¡Gracias!